Un pollito llora tiene frío, un pollito llora sin parar, su papá le canta pío pío, su mamá le mece en el corral. Por favor no llores más pollito, porque a todos vas a despertar, es mejor que duermas un ratito, la mañana pronto llegará, pío 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 pío. Pío 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 pío, por favor no llores más pollito, porque a todos vas a despertar, dos pollitos lloran tienen frío, dos pollitos lloran sin parar, su papá les canta pío pío, su mamá les mece en el corral. Por favor no lloren más pollitos, porque a todos van a despertar, es mejor que duerman un ratito, la mañana pronto llegará, pío 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 pío, pío pío, pío va, no lloren más pollito, por favor no lloren más pollitos, porque a todos van a despertar, Tres pollitos lloran, tienen frío Tres pollitos lloran sin parar Su papá les canta pío pío Su mamá les mete en el corral Por favor no lloren más pollitos Porque a todos van a despertar Es mejor que duerman un ratito La mañana pronto llegará Pío 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 pa Por favor no lloren más pollitos Porque a todos van a despertar Ah Ah No lloren más pollitos No lloren más pollitos